2 2 y luego para la segunda ¡Ay! ¡Muy bien cántalo! Aumenta la fe Aumenta la fe Para darme Para darme Para darme Aumenta la fe Para confiar en ti Cuando la tempestad Me ha resucitado Aumenta la fe 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 Para darme Aumenta la fe Para contigo Yo andaba Aumenta la fe Para confiar En ti Cuando la tempestad Me ha resucitado Y si un día La fe me falla Igual Pedro También yo comienzo a hundir Mi Cristo Que te venden a rezar Y aumenta la fe Aumenta la fe Para 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 Y si un día te falle y cual peo también, comienzo a hundirme, mi Cristo, ven a besarte y aumentame la fe, para gradarte. Aumentame la fe, para grabarte, aumentame la fe, para contigo yo andar, auméntame la fe, para confiar. 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 Un, dos, tres. No, esta muy despacio. Un, dos, tres. Auméntame la fe, para confiar. Auméntame la fe, para confiar. Un, dos, tres. Auméntame la fe, para confiar. Un, dos, tres. Aperte, pertenece, pero no ando bien. ¡Aumentame la fe! 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 Para contigo yo andan ¡Aumentame la fe! Para confiar en ti Cuando la tempestad me arrebate ¡Aumentame la fe! ¡Aumentame la fe! ¡Aumentame la fe! ¡Aumentame la fe! Para confiar en ti Cuando la tempestad me arrebate ¡Aumentame la fe! ¡Aumentame la fe! Para agradarte ¡Aumentame la fe! Para agradarte Terminado estoy Para servirte aunque la aflicción Dame mi vida otra vez y ya todo pasará En esta vida y contigo gozaré de vida eterna Y si un día la fe me falla Igual pero también yo comienzo a hundirme Mi Cristo, vela el rescate y aumentame la fe Para agradarte Y si un día Un poquito más tarde ahí Me ganó ahí Para agradarte Y si un día La fe me falla La fe me falla Y con perro también yo comienzo a hundirme Mi Cristo, vela el rescate y aumentame la fe Para agradarte Y si un día Me ganó ahí Es para ir al ritmo Eso irá Son Si Son Y si A ver el paso Yo le hago así pero le hago un poquito más tiempo parece Si A ver, a ver, a ver Juntas Para confiar en ti Cuando la tempestad Te arrebate Aumentame la fe Para agradarte Aumentame la fe Para confiar en ti Cuando la tempestad Te arrebate Y si un día La fe me falla Y con perro también yo comienzo a hundirme Mi Cristo, vela el rescate Y aumentame la fe Para agradarte Y si un día La fe me falla Y con perro también yo comienzo a hundirme Mi Cristo, vela el rescate Y aumentame la fe Para agradarte Música Música Determinado estoy, para servirte y a usted la triste Y ahora mi vida otra vez, ya todo comenzará De nuestra vida y con ti gozaré, de vida eterna Y si un día la fe le falla Y con Pedro también yo comienzo a hundirme Mi Cristo, ven al rescate y aumenta la fe Para agradarte Y si un día la fe le falla Y con Pedro también yo comienzo a hundirme Mi Cristo, ven al rescate y aumenta la fe Para agradarte ¡Ale! 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 La playa del cielo a sonido de la ciudad felicidad, donde mora mi Jesús, donde los ángeles cantan, oh sana el rey de los reyes, advierte en un universo, al Dios que todo lo puede. No, no tardes más, es tiempo guía y más de tres, esta habitación que me agulló, más allá del cielo azul. Nosotros por la comparación, aquí estamos asistidos, nos estamos asistidos... ...y estamos asistidos, nos quedamos a hacer es igual que hemos tenido la cara pero ahora tenemos un estilo, que es algo roto, de que tu vayas todo roce, de que no eres una roca, Te invito a un lugar hermoso Donde los ángeles cantan Posada de los cielos Al Dios que todo lo puede Hoy no tardes más Acepta ya a mi Jesús Esta invitación Que te hago yo Más allá del cielo azul Este es mi hermano Te hago mucho gusto ¿Has escuchado de Monateo? Se la retiró Se la retiró La cual le hacemos ¿Se van a cantar ahorita? Con la ayuda de Dios Ahí en las 11 Vamos a tener que administrar Aumentame la fe Tiene que ser esa Tiene que ser esa Ya la pidieron Es que la grabamos Aumentame la fe Para agradarte Aumentame la fe Aumentame la fe Para confiar en ti Cuando la tempestad Me arrebate Y si un día Entra que la fe La fe La fe Me arrebate Que me arrebate Que me arrebate He terminado estoy para servirte aunque la aflicción Ya mi vida otra vez ya todo pasará En esta vida y contigo gozaré En esta vida eterna Y si un día la fe me falla Y cual perro también yo comienzo a hundirme Mi Cristo ven al rescate y aumentame la fe Para agradarte Y si un día más Vamos a cantar una alabanza Una alabanza que ya con título aumentame la fe Porque si no es imposible agradar a Dios Un día semana de Zaragoza, semana de Solero Porque ellos son los culpables que estén aquí Ellos me dijeron, hermano, manda su canto Entonces a Dios les diga y gracias a Dios por este día Que el Señor nos concede más para alabarle Todo lo que respire alabe Jehová Y en última mano Teo y su grupo nos va a acompañar Con esta alabanza aumentame la fe Ponen para que los oídos nos ayuden Si me escuchan mis hermanos Pase Cristo a todos Ahora nos vamos a gozar juntamente con los que se gozan Vamos a ver esta alabanza Se titula ya dijo mi hermano Aumentame la fe El autor de esta alabanza Aumentame la fe 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 Para contigo yo andar Aumentame la fe Para confiar en ti Aunque la tristeza Me arregate Aleluya ¡Puedo traer sus manos! ¡Acompáñenos! ¡Aleluya! Aumentame la fe 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajústame! 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 Los amamos. Creo que el hermano pensaba que iba a cantar también, hermano. Me dio el micrófono, pero ese no es mi don definitivamente. Miren qué belleza lo que hemos hecho en el concurso de composición que de todos los ritmos hemos insertado y estamos súper bendecidos. No cabe el día. Denle aplauso al Señor y a Dios. Y hermanos, la manera de darle a nuestro música es adquiriendola. Así que recuerden como nos ha informado nuestro obispo, la secretaria de Estado Social, nuestro obispo José Rodríguez. Tenemos el CD afuera a la venta, 15 dólares. Así que adquieran, llévenselo para que nos despañen. Auméntame la fe para confiar en ti, cuando la tempestad me arrebate. Y si un día la fe me falla, igual Pedro también yo comienzo a hundirme. Mi querida. Mi querida.